Hola, feliz viernes, hoy los saludo desde la plaza de Bolívar que en las noches se ilumina para deleitar a propios y visitantes. Desde este momento usted podrá conocer las noticias destacadas de la semana. Bienvenidos, esto es Tunja, somos todos. Niños, niñas y jóvenes se reunieron en el Parque Recreacional del Norte para celebrar el Día de la Familia junto a Tunja en equipo. A mí me parece muy importante y especial el Día de la Familia, pues porque es un día especial para cuando todos nos reunimos, estamos felices, convivimos. Gracias a Dios estoy muy contenta porque veo mucha gente, hace tiempo no venía acá y siempre me han gustado las celebraciones del Día de la Familia. Felicitaciones. La verdad, acabamos de llegar aquí con mi familia y me parece un evento muy bonito y ojalá que lo sigan haciendo siempre, pues realmente esto es lo que abre unos espacios recreativos para la familia. Realmente aquí se ve que hace falta esto para la comunidad en sí. Nosotros como Rolling Runners somos una familia, nos hicimos como un grupo musical, pero por encima siempre hemos dicho que somos hermanos de diferentes padres y yo creo que celebrar este tipo de encuentros tiene como una mística muy especial para lo que es nuestra música y lo que hemos pretendido llevar ante el país, ante el mundo, como hermanos, como familia, más allá de simplemente músicos. Y Tunja en equipo presentó la segunda edición de la revista José Antonio Ricardo Terrigueiros, ejemplar que contiene temas sobre reflexiones éticas y de valores. Dentro del marco de la Feria de Transparencia, la administración Tunja en equipo presentó la segunda edición de la revista José Antonio Ricauto Terrigueiros, un ejemplar que agrupa de manera dinámica y actual reflexiones sobre temas éticos y valores. Asimismo se presentó el Código de Integridad. Esta segunda revista se convierte en un instrumento muy enriquecedor que habla sobre dos temas importantes, ética y moral del servidor público y son temas que son tratados por los diferentes escritores que han aportado su conocimiento en la construcción de la revista desde cada uno de sus espacios, pero todos coinciden también en señalar que esa cultura de la transparencia, de evitar la corrupción, de combatir la corrupción, es un tema cultural que puede ser modificado. Y Tunja en equipo apoyó el Festival Juvenil Cultural Resistencia Bicentenaria con diferentes eventos, entre ellos un concierto de rock con artistas locales. La Alcaldía de Tunja a través de la Secretaría de Gobierno apoyó el Festival Juvenil Cultural Resistencia Bicentenaria en el que se adelantaron diversos eventos, entre ellos el concierto de rock con artistas locales. Un agradecimiento a todas las organizaciones juveniles que participaron en este gran evento, más de 400 jóvenes que participaron, se abren espacios culturales, espacios musicales para la juventud tunjana desde la Alcaldía y pues ellos están muy agradecidos, la plataforma de juventudes y todos los colectivos juveniles de la ciudad de Tunja. Yo creo que es importante que se generen, como tú dices, estos espacios, es importante mostrar el talento boyacense, es importante que la gente conozca que aquí no solamente la arepita y el caldito y la changuita, sino que también hay cultura, hay arte y que hay chicos muy talentosos. Y en Tunja se llevó a cabo la segunda Feria de la Transparencia, un espacio para que los ciudadanos conozcan sobre trámites, participación ciudadana con la Alcaldía y diferentes entidades de nuestra ciudad. Aquí les mostramos los mejores momentos. La Feria de la Transparencia es nuestra segunda Feria de la Transparencia y la hacemos porque estamos convencidos de estas maneras de llegar a la comunidad, de ser publicidad y publicitarios en todo el tema de la prestación del servicio y demostrar las cosas que hace la Alcaldía, indicándole también cómo acceder a diferentes servicios al ciudadano que llegue a la Alcaldía en esa búsqueda. En este caso, la Secretaría de Control Interno Disciplinario quiere dar a conocer a la ciudadanía los servicios que presta, las actividades que ha realizado en desarrollo de su función preventiva. Dentro de ellas se encuentra el Laboratorio de la Buena Conducta, que se encuentra ubicado en la plataforma, en la página principal de la Alcaldía Mayor de Tunja. La Secretaría Jurídica ofrece el servicio de asesoría en trámite de inscripción de representación legal de personerías jurídicas, tanto para conjuntos como para urbanizaciones, edificios de la ciudad. Cumpliendo a cabalidad el artículo octavo de la ley 675, que es la que nos faculta para realizar dichas inscripciones para los trámites posteriores que tengan que hacer los administradores y revisores fiscales en toda la ciudad. Y el Teatro Mayor Bicentenario recibió la visita del Departamento Nacional de Planeación para verificar en qué condiciones se encuentra el escenario tras su restauración gracias a los recursos de las regalías y de la administración municipal. La Alcaldía Mayor de Tunja recibió la visita del Departamento Nacional de Planeación, quienes verificaron el estado en el que se encuentra el Teatro Mayor Bicentenario. También acabo de terminar una visita importante a la remodelación y adecuación del Teatro Suárez. Sin duda, un aporte a la cultura muy importante para el departamento. Lo comentaban los funcionarios aquí, este es un escenario que debe quedar listo para eventos de gran formato. Entonces, la cultura de estos espacios son de crecimiento para todos los ciudadanos. También esperamos que se resuelvan dos temas. Uno, como igual que el terminal de Tunja, tener un administrador idóneo, experto, que conozca de estos asuntos y que nos garantice que en el tiempo vamos a mantener esta infraestructura que demandó más de 8.100 millones de pesos, de los cuales 6.500 millones se financian con recursos de regalías. Y estas han sido las noticias destacadas de la semana. Recuerde que en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla usted podrá encontrar esta y toda la información de la Administración Municipal Tunja en equipo. Nos vemos el próximo viernes. ¡Feliz descanso!